Así que, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! Hola amigos, ¿qué tal? El otro día me encontraba yo buscando bromas de cámaras ocultas en japonés cuando de repente me apareció una cosa nunca antes jamás vista, por lo menos en Españita. O eso quiero pensar, vete tú a saber si no hay también aquí. Hoy vamos a comentar un vídeo que, personalmente, no está nada bien. ¡Aruberuto! Sí, hola, servicios sociales. Hay diferentes maneras de castigar a tus hijos, pero una de ellas no creo que sea esta. No creo que sea causándole un trauma infantil. Como no ordenas tu habitación, te voy a poner cámaras ocultas, te voy a grabar y lo voy a subir a YouTube. Padres modernos, supongo. ¿Qué cojones, amigos? ¿Qué cojones hace una niña maquillándose? Supongo que, como a vosotros, al ver esto te sorprendes, es en plan, coño, que es una niña, ¿qué hace? Decidí investigar cuántos años tiene y resulta que me costó muchísimo. Es muy difícil de encontrar eso. No sé por qué, pero me costó muchísimo. Y finalmente, llegué a una página japonesa donde se ven fotos de la chica bastante más pequeña que en la actualidad. Y resulta que nació en 2006. Es decir, tiene 17 años. Aunque este vídeo de la cámara oculta es de hace un año. O sea, que aquí tenía 16. Me aparenta más pequeña. No sé a vosotros qué os parece, pero a mí esto no me parece 16. Aunque tampoco tiene por qué ser mentira. O sea, tendrá 16 la niña. ¿No? ¿Tens? Oh, sí, ¿verdad? Pero, como, en el pasado, me gustaría que me presentara a la mamá. Me gustaría que me presentara a la casa de la mamá, ¿verdad? ¿Tienes que me presentara a la casa de la mamá? ¿Tienes que me presentara a la mamá? ¿Tienes que me presentara? ¿Resulta que llega su novio con la cámara? No, no. No es su novio. Es su papá. O eso queremos pensar. Tengo que aclarar que he sido muy pesado con los XD en los subtítulos. Pero es que los ponen así. Ponen la W, que significa XD o jaja. Bueno, risa. A pesar de que realmente nos están riendo. Yo creo que el padre aquí está incómodo. Porque está buscando una excusa para haber hecho este vídeo. Porque este vídeo no está bien y lo sabe. O por lo menos eso es lo que a mí me da a entender con su reacción. Y diréis vosotros, entonces, ¿por qué lo sube? Voy a pensar mal. Money, money. Quieras que no, este tipo de formato vende. Grabar a escondidas a tu youtuber, ¿no? Al que ves siempre. Y también le vende a los rolicones, ahora que lo pienso. De, mamá va a decir, ¿no? No, no, no. Tiene los cojonazos de decirle Saitaida eres lo peor A ver, lo peor Según mi humilde opinión eres tú Que estás intentando justificar Y no solo justificar esta mierda de vídeo Sino echándole las culpas a la madre Que oye, posiblemente tenga razón Pero macho, ¿cómo que Saitaida? ¿Cómo que es lo peor? Lo peor... Tu madre lo va a subir como castigo Pero para mí, para tu papá Creo que es agradable para los fans A ver, señor Para los fans, no sé Pero para los lolicones también Yo como siempre intento cortar las partes más Entretenidas de los vídeos Y aunque no lo hayamos visto Amigos, este hombre se ha pasado Los últimos 4 minutos del vídeo Del vídeo que dura 10 Justificando haber grabado a su hija A escondidas Me da a entender que sabe que esto No está bien No ha sido Ay, es que no lo sabía No, no, no Aquí ya se huelen las cosas Antes de que sucedan No vayas a Twitter por si acaso Y diréis Bueno, un loco Sí, un loco Pero hay más Aquí no es que su hija se haya portado mal Ya no tienen una excusa No, no, no Lo hago Lo hago porque me da la gana Oye, porque me da la gana De espiar a mi hija Que en este caso, amigos Busqué la edad No apareció Porque resulta que tampoco Es la protagonista del canal La protagonista es su hermana mayor Que aunque sea hermana mayor También es menor Y el único dato que conozco De la niña que estamos viendo Es que es una estudiante De secundaria Y también que su madre Le deja tener una cuenta de TikTok Porque está grabando TikTok A la niña en su habitación Joder A ver, a ver Yo, yo Yo esto no lo veo bien, señores La niña dice Pensé que me iba a morir Tendría que haber puesto Lo que piensa Como sigues así, mamá Me voy con papá Me largo No quiero una madre influencer No A ver, niña ¿Eres tonto o qué? ¿Cómo lo va a borrar? ¿Cómo lo va a borrar si da visitas? ¿Qué es más importante? ¿Que llegues a la escuela y se rían de ti? ¿O ganar 100 euros en YouTube? ¿Qué es más importante? Es que no tienes prioridades, niña De verdad Te falta aún mucho camino Tienes que madurar Como tu mamá ¿Trauma de mis hijas o YouTube? Creo que YouTube pesa más ¿Qué técnica de manipulación Más buena acabamos de ver? Está la pobre niña todo el tiempo No, por favor En plan No quiero esto, mamá ¿Pero por qué? Y de repente la madre saca la 314 Y le dice Oye, pero vamos a grabar a tu hermana también Ah, sí, vale Me vale Amigos No he visto una manipulación tan sucia Desde que me cambiaron los libros de tercero de ESO Cuando cambió el gobierno Que se cambiaron hasta los de historia Con dos cojones Regalarme un like si os ha gustado Nos vemos en el siguiente Aisterzo